¿Una mala racha? Tengo la solución para ti. ¿De qué va todo esto? De aventuras, emociones, peligro y riquezas indecibles. ¿De qué va todo esto? Excelente, aquí tienes. Esta tablilla te llevará directamente a grandes riquezas. ¿Qué? Tú solo dime dónde... En la tablilla está todo. ¿Qué quiere decir eso? Tú mira la tablilla y sigue las indicaciones, mis tíos. Ya no digo nada más. Más allá de la costa de Citer, en la isla de Diakofti, aguarda tu recompensa. En la tablilla está todo. ¿Una mala racha? Tengo la solución para ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!